Gracias, muchísimas gracias Patricia Castañeda, así es, tal y como usted lo apunta, hoy es la audiencia inicial contra el alcalde de Reitoca, Víctor Manuel Mesa, hoy es esta audiencia inicial un juez con jurisdicción nacional, pues llevará este caso y en estos momentos, desde luego a las 9 de la mañana, 9.30 de la mañana, está programada que se inicie esta audiencia inicial que se llevará a cabo aquí en el Fuerte Cabañas, aquí en el Cuartel General del Ejército, y tal y como ustedes lo ven en estas imágenes, completamente en directo a esta hora, desde Campo Pará Martes, donde se han estacionado aproximadamente unas 7 unidades de transporte, que son unidades de transporte de la Ruta del Sur, de la Venta, y específicamente de Reitoca, una enorme cantidad de pobladores ya están llegando aquí al sector, para darle el respaldo al alcalde Víctor Mesa, que repetimos, hoy es la audiencia inicial, que en minutos arrancará, y desde luego, han venido camiones también llenos de gente, han venido personas en carros particulares, en Paila, a darle el respaldo al alcalde Víctor Manuel Mesa, que repetimos, hoy es la audiencia inicial, a él se le supone responsable del asesinato, supuestamente que habría participado en el asesinato de seis personas, de cinco personas, en el sector del sur, en la Venta, las víctimas que han sido identificadas como Wilfredo Ramón Cerrato Cruz, Rigoberto Hernández Flores, Teófilo Cruz, Olman Cruz Pineda, Marcelino Ortega Alvarado, que era el pastor, y Marco Antonio Galo Pérez. En estos momentos vamos a tratar de llevar algunas impresiones con las personas que están por acá, están al otro lado, tal y como ustedes lo ven, con mi compañero Luis Zelaya, donde estamos ubicados nosotros, ya en minutos va a iniciar, y miren la gente, la gente está viniendo por acá, vamos a permitir, les vamos a mostrar estas imágenes, vean ustedes la cantidad de gente que ha venido del sur, de varias partes, de Reitoca también, y ya se han estacionado, se han estacionado estas unidades, Patricia, oyentes y televidentes de Hable Como Habla, se han estacionado en el campo para Marte, en las afueras, y se están organizando para poder ya manifestarse, hacer una manifestación. Voy a tratar de movilizarme, Luis, hacia el sector, para hablar con las personas que han venido desde Reitoca, vamos a ver si tenemos la oportunidad de dialogar con algunas de estas personas. Estamos completamente en directo, cuando se marcan las 8 de la mañana, con 7 minutos, ya en una hora, aproximadamente hora y media, iniciará esta audiencia. Voy a platicar aquí con algunas personas que han venido, que se han colocado por este sector, vamos a dialogar con los habitantes de Reitoca, que han venido a dar el respaldo al alcalde Mesa, una cantidad enorme de personas. Caballero, buenos días, mucho gusto, estamos en directo a través de Hable Como Habla, ustedes son bienvenidos a darle el respaldo al alcalde, Víctor Mesa, ¿de dónde han venido? Cuénteme. Buenos días, Denis, sí, Manuel Mesa se llama, nuestro alcalde, sí, a darle el respaldo moral, ya que injustamente está detenido acá, y todo el pueblo de Reitoca se ha venido a darle ese apoyo de moral, digamos, más que todo, porque sabemos que él es una persona que hace cosas buenas para nuestro municipio, y que nunca hemos pensado que él es un asesino. Bueno, verdaderamente, Denis, que todo Reitoca está asombrado con esta situación, pero esperamos en Dios, confiamos en él, que él este día va a salir libre. Ahora, ¿cuántas unidades han venido? ¿Viene más gente? Porque tengo entendido que una movilización enorme que vienen de personas, que desde las seis de la mañana está planificado, pero ya han llegado. Sí, ahorita venimos llegando siete autobuses, supuestamente vienen carros más pequeños también, y sí, va a haber un buen número de personas, pero como le digo pacíficamente, solo a ver el veredicto, porque estamos conscientes que nuestro alcalde es un hombre honesto, y venimos a darle respaldo moral. Perfecto, ¿su nombre, caballero? Miguel Ángel Osorto. Don Miguel, es un placer mío, saludarlo.